El lupus eritematoso sistémico es un trastorno inflamatorio crónico del tejido conjuntivo de causa desconocida que puede afectar articulaciones, riñones, superficies cerosas, paredes vasculares y aparece sobre todo en mujeres jóvenes y también puede llegar a presentarse en niños. El 90% de los casos de lupus eritematoso sistémico aparecen en mujeres. El conocimiento más profundo de esta patología ha hecho que aumente la incidencia global de la misma. En algunos países la prevalencia de lupus es similar a la de artritis reumatoide. Los hallazgos clínicos son muy variables. El lupus eritematoso sistémico puede comenzar de forma súbita, puede presentarse fiebre que llega a simular una infección aguda o puede hacerlo de manera insidiosa durante meses o años con episodios ya sea de fiebre o malestar general. Los hallazgos iniciales incluyen también dolor de cabeza, cambios vasculares, epilepsia, psicosis también pueden estar presentes. Asimismo puede haber manifestaciones relacionadas con casi cualquier sistema del organismo. Los síntomas articulares que oscilan entre las artralgias intermitentes y la poliartritis aguda aparecen en el 90% de los pacientes aproximadamente y pueden estar presentes durante años antes de que se produzcan otros síntomas. En la enfermedad de larga evolución pueden producirse erosiones de las inserciones capsulares en las articulaciones ya sea metacarpofalángicas que incluyen deformidad articular secundaria sin signos radiográficos de erosiones marginales aparentes. Sin embargo, la poliartritis del lupus no suele ser destructiva ni deformante como la artritis reumatoide. Las lesiones cutáneas del lupus eritematoso sistémico incluyen el eritema malar en alas de mariposa que es característico, lesiones discoides y lesiones maculopapulosas firmes y eritematosas en cara, en áreas expuestas al cuello, zona superior del tórax y codos. Es rara la formación de ampollas y la ulceración, aunque son frecuentes las úlceras residuantes sobre las membranas mucosas. Pueden verse úlceras en el paladar, en las encías principalmente y la zona del tabique nasal anterior. En pacientes que ya han sido diagnosticados con lupus eritematoso sistémico es frecuente encontrar la pleuritis residivante con derrame pleural o sin él. Es rara una neumonitis de lupus, aunque son frecuentes las alteraciones menores de la función pulmonar. En raras ocasiones puede producirse una hemorragia pulmonar con amenaza vital. Con frecuencia también vemos en estos pacientes datos de pericarditis. Otras complicaciones graves, aunque muy poco frecuentes, son la vasculitis de arterias coronaria o la miocarditis fibrosante. Un dato muy frecuente que se encuentra a la exploración física es la adenopatía generalizada, es decir, ganglios, linfáticos y inflamados. Esto los encontramos especialmente en niños, adultos, jóvenes y en pacientes de raza negra. Puede llegar a aparecer esplenomegalia o es decir crecimiento del vaso en el 10% de los pacientes. En el lupus una de las afectaciones principales puede ser a nivel renal. La afectación renal puede ser benigna o asintomática o llegar a ser lentamente progresiva, incluso mortal. La manifestación más frecuente es la proteinuria, es decir, cuando nosotros hacemos un examen general de orina y no refleja la presencia de proteínas, debemos de estar muy al pendiente de estos padecimientos. Los niveles de complementos séricos suelen estar disminuidos en la fase activa y son muy bajos en los pacientes con nefritis activa. La velocidad de sedimentación globular está elevada de manera casi uniforme durante la fase activa del trastorno. Los niveles de proteína C reactiva son sorprendentemente bajos en el lupus eritematoso sistémico, incluso con una PSG mayor a 100. La leucopenia puede llegar a ser normal, sobre todo con linfopenia en el lupus eritematoso sistémico activo. Es muy importante también recalcar que puede existir una anemia hemolítica. La trombocitopenia autoinmune puede llegar a ser grave y puede llegar a producir un compromiso vital. La presencia del lupus eritematoso sistémico es indistinguible en ocasiones de la púrpura trombocitopénica idiopática. El lupus eritematoso sistémico clínicamente es obvio cuando un paciente, principalmente una mujer joven, presenta datos de fiebre y erupción cutánea eritematosa con datos de poliartritis, signos de enfermedad renal, dolor pleural intermitente, leucopenia e hiperglobulinemia con anticuerpos anti-DNA de cadena doble. El lupus eritematoso sistémico en fase inicial puede ser difícil de diferenciar de alguna otra enfermedad del tejido conjuntivo y se puede confundir con una artritis reumatoide si llegan a predominar los síntomas articulares. El tratamiento del lupus eritematoso sistémico idiopático depende principalmente de sus manifestaciones y su gravedad. Para simplificar la terapia se debe clasificar el lupus eritematoso sistémico como simple cuando encontramos nosotros fiebre, artritis, pleuritis, pericarditis, cefalea o erupción cutánea o un lupus eritematoso sistémico grave cuando ya tenemos nosotros compromiso vital, anemia amolítica, púrpura trombocitopénica, afectación pleural y pericárdica masiva cuando ya hay lesión renal grave, vasculitis aguda de las extremidades. En casos de enfermedad leve o remitente pueden requerir escasas medidas terapéuticas o bien incluso hasta ninguna. Las artralgias pueden controlarse fácilmente con analgésicos no antiinflamatorios. La aspirina puede llegar a ser útil especialmente en pacientes con la tendencia trombótica asociada a la presencia de anticuerpos anticardiolipina, pero las dosis elevadas pueden llegar a producir una toxicidad hepática. Los antipalúdicos pueden llegar a ser útiles, especial cuando predominan las manifestaciones articulares o cutáneas. Los regímenes varían, pero se recomienda hidroxicloroquina a dosis de 200 miligramos vía oral dos veces al día. En caso de lupus eritematoso sistémico grave, esto ya requiere un tratamiento inmediato con corticoides. Se recomienda una combinación de prednisona y agentes inmunosupresores en el lupus activo o grave. Las dosis iniciales de prednisona pueden llegar a ser hasta de 60 miligramos por día. Cuando hay casos de anemia hemolítica, de 40 a 60 miligramos, incluso también para la púrpura trombocitopénica. Cabe resaltar que la mejoría no suele aparecer hasta las 4 o 12 semanas posterior al tratamiento y suele ser evidente una vez que se empieza a reducir la dosis de los corticoides. Con frecuencia también se asocia la aseatioprina a dosis de hasta 2.5 miligramos por kilo por día. ¡Gracias! ¡Gracias!